Por primera vez en pandemia trasladan a pacientes graves con COVID desde el norte del país hasta el hospital de Punta Arenas. Dos incendios hubo durante esta jornada en Punta Arenas. En el primero que ocurrió en la madrugada murió una persona. El obispo Bernardo Vastres pidió disculpas al Ceremi y Diácono Eduardo Castillo por sus dichos sobre desobedecer las normas sanitarias. Y conozca a los aficionados que se juntan a competir con autos en miniatura. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentan ITV, Noticias Central. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Así es, ITV en su edición central con las noticias de esta jornada de domingo para todos ustedes ahí en sus casas. Fíjese que por primera vez desde que vivimos esta pandemia de coronavirus, Magallanes recibe en el Hospital Clínico de Punta Arenas a pacientes graves que vienen desde el norte del país. Hoy llegaron dos a eso de la una de la tarde al hospital clínico provenientes de la región de la Araucanía. Claro, la situación epidemiológica en el resto de las regiones es terrible y la ocupación de camas críticas altísimas. Por eso que estamos dando una vuelta de manos recibiendo a estos pacientes. Volvió el automovilismo. Vamos a revisar esa nota dentro de unos minutos porque se produjo un problema técnico. Así que vamos de inmediato a contarles acerca de una tragedia realmente porque durante la jornada hubo dos incendios en Punta Arenas. Sin embargo, en uno de ellos hay que lamentar la pérdida de una vida. Cerca de las tres de la tarde se produjo un siniestro en la población portal del sur en el sector sur de Punta Arenas. Llegaron cuatro compañías de bomberos a combatir las llamas, además de carabineros. Un incendio, al parecer por una explosión, por la forma en la que se encuentra la gasa sinestrada, ¿cierto? Tenemos que hacer los peritajes, estamos en eso en este momento. Tuvimos un civil lesionado. La casa estaba habitada por tres personas. Este incendio tuvo un herido que fue rescatado por carabineros. Estaba descansando y mientras dormía no se había percatado que la casa estaba siendo incendiada. Al parecer era una visita que tenían en la casa. Las dos personas que habitaban el domicilio, ¿cierto? Esta persona que estaba lesionada al parecer era una persona que estaba de visita. En otro hecho, alrededor de las dos y media de la mañana se provocó un incendio en el barrio 18, en específico en calle Eusebio Lillo con calle Juan Enrique Rosales. Llegaron cinco compañías de bomberos a combatir el fuego y con una víctima, un hombre de 63 años, que vecinos le comunicaron a bomberos que estaba ahí. Minutos más tarde, bomberos confirmaría la lamentable noticia. Lamentable noticia, ciertamente. Bueno, hace una semana vivíamos una polémica por los dichos del obispo de Punta Arenas, Bernardo Bastres, en la homilía en la iglesia catedral. Bien, hoy día en la misa el jefe de la iglesia católica regional pidió disculpas al diácono y también seremi de salud Eduardo Castillo porque, recordemos, en su momento llamó y en su presencia a no obedecer las normas sanitarias. Veamos la nota. Parecía una tradicional misa de domingo, pero no. Era la primera misa de fase 3 en Punta Arenas, la primera tras las polémicas declaraciones del obispo Bastres la semana pasada, en donde pedía desobedecer las medidas sanitarias. Una misa que los feligreses agradecieron que se pudiera realizar con aforo de 60 personas. Bien, está bien. Está bien para la gente que siempre cree en nuestro Jesucristo y nuestra Virgen del Carmen. Así que está bueno, está buena la medida. Qué bien, qué bien. Muy, muy bueno porque hacía mucho tiempo que uno no viene aquí a estos campos sagrados. En esta ocasión, el obispo confesó que le pidió disculpas al diácono que es actual seremi subrogante de salud Eduardo Castillo. En un sentido ofendido, pero de manera especial a nuestro diácono Eduardo Castillo, que le ha estado como un buen fiesta. Es triste cuando, sin conocer el contexto y nada más, atacan personas que se entregan al servicio a la comunidad. Así que si alguien tiene que pedirle disculpas realmente de corazón, es salvado de los encuentros de la comunidad por el mal. Tras la misa, declaró estar conforme de que la Eucaristía dominical se pueda realizar con fieles en su interior. Yo creo que desde el día viernes, ¿no es cierto?, que empezamos a tener la Eucaristía con un aforo de 60 personas que nos permite la catedral. Hemos vuelto a tomar un poco la vida de la comunidad. En el día de hoy hemos visto que ha llegado un grupo de personas, y por supuesto para nosotros, y lo que significa la celebración litúrgica, lo más importante es la presencia de los fieles. La Iglesia se constituye, ¿no es cierto?, de un pueblo de Dios, que se reúne para rezar juntos, y por lo tanto la Eucaristía manifiesta esa riqueza al pueblo de Dios. Así que estamos súper contentos. Finalmente, en la Eucaristía, la máxima autoridad eclesiástica regional pidió un buen ambiente en las elecciones de abril próximo. Bueno, ahora sí, vamos con la información con la que abríamos este noticiero relacionado con la llegada de los dos primeros pacientes graves con COVID que son evacuados desde otra región hasta el Hospital Clínico de Punta Arenas. A la una de la tarde ya estaban en el recinto asistencial local. Hace un par de días, cuando se cumplía un año de la llegada de la pandemia a Magallanes, había cuentas alegres por parte de las autoridades. Incluso, ese día, al consultar por el tema de las aeroevacuaciones, se decía que el hospital, por el momento, se abocaría a las cirugías pendientes de la lista de espera. Por el tema de las aeroevacuaciones, si está bien Magallanes, ¿puede recibir? Bueno, la verdad es que nosotros integramos la red. Somos una red a nivel nacional, la red integrada, ¿no es cierto?, COVID-19. Ahora nosotros tenemos como red, somos una red pequeña, tenemos algunas fragilidades también locales. Recordar que nuestra disponibilidad también es bastante ajustada. Por lo tanto, nosotros, si bien es cierto que integramos la red, vemos poco posible que puedan a lo mejor haber derivaciones de arriba, que haber una situación muy compleja en el resto del territorio para poder ocupar alguna de nuestras camas. Pero algo cambió. Y la situación crítica que vive el país en casos de COVID-19 y la auspiciosa situación en la que se encuentra Magallanes hicieron que algo cambiara. A partir de la coordinación realizada vía unidad de gestión centralizada de camas del Ministerio de Salud y sus pares locales, se realizarán dos aeroevacuaciones hacia el Hospital Clínico de Magallanes desde la región de la Araucanía debido a la fuerte presión asistencial en esa zona. Desde el inicio de la pandemia, es la primera vez que se realiza este tipo de traslados hacia nuestra región. De todas formas, desde el Servicio de Salud, instaron a los magallánicos al autocuidado y a evitar conductas de riesgo que puedan entregar ingresos evitables y ocupar camas críticas en el Hospital Clínico de Magallanes. Además, en esta jornada fueron notificados 36 casos nuevos de COVID-19, 34 de puntarenas, uno de porvenir y uno sin notificación, llegando a un total de 22.760 casos a la fecha, y hoy la región presenta 249 casos activos de coronavirus. Bueno, hay que decir que era bastante previsible esta situación dada la situación sanitaria y ocupación de camas en el norte del país, aun cuando las autoridades, lo veíamos en la nota hace un par de días nada más, señalaban que era difícil el traslado de pacientes hasta Magallanes. Bueno, está pasando. Así de grave está la situación. Así que, a cuidarse, pues. Vamos a conocer ahora un grupo de personas que se dedican a un hobby bastante particular y entretenido, diría yo. Ellos hacen carreras de auto, pero con vehículos a escala y dirigidos a distancia. Ya pudieron hacerlo también en cuarentena, pero ahora ya con más libertad de movimiento lo están haciendo en la costanera, mira. Volvió el automovilismo. Esto no es el autódromo de Cabo Negro, sino que la costanera del Estrecho. Como niños, así están los miembros de la Asociación de Radio Controlados de Punta Arenas. Mira, la verdad que, como te digo, somos un grupo de amigos que nos juntamos exclusivamente a disfrutar de este hermoso hobby, que son vehículos de escala 10, pistero que le denominamos, y, bueno, la gente está cordialmente invitada. Siempre, generalmente, los fines de semana hay bastante gente y ellos nos observan, opinan, vienen a ser de público generalmente, así que lo pasan bastante bien. Cuentan que la actividad para ellos no se tomó descanso durante la pandemia e igual realizaban carreras con los permisos que tenían disponibles. La verdad que nosotros igual obteníamos permisos, los permisos legales, cuando estamos en cuarentena. La verdad que nos encontrábamos con esta pista que utilizan los niños, así que aprovechamos a venir los fines de semana, generalmente. Y en cuarentena, como te decía, con los respectivos permisos. Los pisteros, como se autodenominan, se juntan todos los fines de semana, desde las 10.30 de la mañana, para realizar estas carreras al aire libre, en las que pueden disfrutar transeúntes, y ellos como parte de este hobby de fin de semana. Hobby, me parece, ¿no? 21 horas 36 minutos, vamos a ir a la pausa. De inmediato volvemos y nos va a acompañar aquí en estudio la directora nacional del trabajo, quien inicia una visita a la región, se va a reunir con distintos sectores vinculados al tema laboral. Vamos a conversar acerca de eso y de las novedades en ese ámbito al regreso de la pausa. Aprovecha el tiempo en casa y echa a volar tu imaginación con Sánchez y Sánchez. Contamos con una gran variedad de productos para fomentar tu creatividad. Lápices, blogs, cola con glitter para hacer slime, cerámicas en frío y muchas cosas más que te van a sorprender. Entretente en casa con Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Llegó el verano y la pandemia no nos frena nuestras ganas de recorrer las rutas patagónicas. En San Jorge, líder en neumáticos, te esperamos con los tuyos para renovar tu vehículo. Equipa tu auto con los mejores neumáticos de la temporada, gran variedad y al mejor precio de la región. Visítanos en nuestros locales de Zona Franca, Avenida Bulnes y en nuestro sitio web. San Jorge, 40 años acompañando al conductor magallánico. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. Scanner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Si necesita que su empresa continúe sus funciones, ya sea teletrabajo, sistemas contables en línea, y no puede o no quiere cambiar sus sistemas actuales, en Magallanes tenemos la solución. Avances Limitada. Hospede con nosotros su servidor de aplicaciones y disponga en línea de sus sistemas actuales. Conecte al personal desde sus domicilios a los sistemas y programas de su empresa. Somos una empresa con soporte local y certificaciones profesionales. 15 años de experiencia, junto a la más alta tecnología, avala nuestro servicio. Contáctenos para ayudarlo a dimensionar sus posibilidades. Evaluación sin costo alguno. Respuesta inmediata. Sin tiempo de espera. ITV Patagonia. Siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl Y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Yo me vacuno sin dudas contra el COVID-19. ¿Me puedo poner solo la primera dosis? Si la vacuna contempla dos dosis, te debes poner ambas. Si no, la vacuna no tendrá el efecto deseado. ¿Es confiable una vacuna desarrollada en menos de un año? Sí, porque ya existían investigaciones de las epidemias SARS y MERS. Aunque te vacunes, usa mascarilla, lava tus manos, mantén la distancia física y evita aglomeraciones. Porque las vacunas salvan vidas. Cuando sea mi turno, yo me vacuno. Infórmate en gov.cl. Yo me vacuno. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Ya estamos de regreso y como se los anunciaba, nos acompaña en el estudio Lilia Jerez Arevalo, quien es la directora nacional del trabajo, que inicia hoy una visita a la zona abogada, con amplia experiencia en el ámbito del trabajo, porque además ha trabajado, ha estado bastante tiempo en la dirección. ¿Cómo está Lilia? Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en ITV Noticias. Hola Marcelo, muy buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes. Bueno, queremos saber primero, entendemos que son varios los ámbitos de desempeño de la dirección del trabajo. Sin embargo, en un año de pandemia, con consecuencias en el mercado laboral que todos conocemos, esto ha impactado de alguna forma en mayor cantidad de requerimientos, fiscalizaciones, por ejemplo. Sí, durante el año 2020 la dirección del trabajo recibió en esta región de Magallanes 850 denuncias, es decir, peticiones de fiscalización. Y por su parte, acá en esta dirección regional se realizaron 1.700 fiscalizaciones. Es decir, hicimos más fiscalizaciones que denuncias que recibimos. Esto hay que destacar aquí muchísimo el equipo de la dirección regional que lidera a Carlos Borcilia, el director regional del trabajo, porque efectivamente estuvimos en el terreno, estuvimos haciendo fiscalizaciones que acompañan a nuestros usuarios aún en estos tiempos de pandemia. ¿Se puede saber en qué sectores, en qué ámbitos productivos se concentran las fiscalizaciones que hace hoy día la dirección? A ver, en términos generales, en el sector, nosotros hemos enfocado nuestras fiscalizaciones sobre todo a las materias de salud y seguridad, es decir, las materias COVID. Ahí es importante que destaquemos la existencia del formulario único de fiscalización, que se denomina FUF, que en definitiva da cuenta de todas las materias que como dirección del trabajo fiscalizamos para prevenir el COVID dentro de las empresas. Entonces, este formulario también, además, es súper útil para las empresas, para los trabajadores, para las organizaciones sindicales, de hacer un lineamiento, dar las directrices que en definitiva dentro de las empresas se tienen que dar para dar cumplimiento a las materias de prevención del COVID. Ese ha sido especialmente el enfoque que hemos tenido tanto a dirección nacional como en la región para fiscalizar durante este año 2020 y que, por supuesto, también estamos dándole un gran enfoque para el año 2021. Claro, sin duda la pandemia influye e impacta fuertemente en cómo desarrollamos nuestro trabajo. Si un fiscalizador llega a una empresa cualquiera, ¿cuáles son los elementos con los que debe contar para sortear bien una fiscalización desde el punto de vista de la seguridad sanitaria? Hay varios elementos, pero por supuesto el primero que tenemos que dar cuenta es la existencia de la entrega de mascarillas por parte de los empleadores a los trabajadores. También, por supuesto, que estos cuenten con agua potable o bien algún mecanismo para lavarse las manos. Eso es lo básico, lo esencial. También hemos pormenorizado otra serie de exigencias que tienen que ver con el distanciamiento físico entre los trabajadores que están en la empresa o bien la existencia de separadores u otros elementos que, en definitiva, nos permitan mantener la distancia física, así como también el cumplimiento de los aforos. Y ahí, en ese sentido, es bastante importante destacar la ley de teletrabajo, ¿cierto?, como una ley, además, que nos ayuda a seguir trabajando aún en pandemia y así facilitar a los empleadores el cumplimiento de los aforos. Y a propósito de la ley de teletrabajo, me imagino que, siendo también un fenómeno nuevo, implica nuevos desafíos en términos de la fiscalización. Hay horarios que respetar también, ¿cierto?, dentro del teletrabajo. No se puede estar a cualquier hora consultando por correos electrónicos, por ejemplo. ¿Cómo funciona eso? A ver, acá primero, de partida, hay una obligación que es para el empleador, ¿cierto?, que es registrar la existencia de teletrabajo, es decir, la modificación que se haya hecho al contrato de trabajo del trabajador, valga la redundancia, y que, en definitiva, tiene que estar registrada en nuestra página web. Ahí también es importante destacar otro tema, que es un proceso que está totalmente, digamos, en línea a través del portal MíDT, que está adentro de la página de la dirección del trabajo. Ahí hay una primera obligación, que es el registro. Luego, la ley de teletrabajo tiene una serie de obligaciones hacia el empleador y una de ellas, precisamente la que tú mencionas, que tiene que ver con el derecho a la desconexión, que tiene que ver con el derecho que tiene el trabajador de no recibir mensajes, WhatsApp, correos electrónicos u otro tipo de comunicación durante un tiempo determinado, de tal forma que podamos asegurar el cumplimiento del descanso debido a ese trabajador, aún estando, digamos, a disposición a través de los mecanismos de teletrabajo. Perfecto. Hay otro tema también que llama la atención y que seguramente impactó en el trabajo de la dirección. Hemos tenido transformación de trabajadores por la ley de protección del empleo, que pasa en un estatus distinto y también una gran cantidad de finiquitos, lamentablemente, y todo eso impacta con mayor demanda de atención de la dirección. ¿Cómo han enfrentado eso? Acá hemos tenido dos focos. Primero, la atención presencial que existe y seguirá existiendo. Esta región, además, ha destacado, y aquí también es necesario destacar el rol de nuestros funcionarios y funcionarias, en seguir brindando atención presencial con las medidas adecuadas, con la protección, con los aforos, lo que, por supuesto, provoca fila, y eso lo reconocemos, más en esta ciudad que es helada, y eso hay, digamos, algún perjuicio, tal vez, hacia nuestros usuarios. Pero, igualmente, nosotros estamos preocupados de atenderlos presencialmente. Pero, por otro lado, y que es súper importante destacar, nosotros, durante la pandemia, hemos ido potenciando nuestros canales de atención remota, es decir, el portal MiDT. Este portal funciona desde el año 2019, pero durante el 2020, sobre todo a propósito de la pandemia, lo hemos potenciado. ¿Y esto qué significa? Que los trabajadores pueden, por ejemplo, hacer los dos principales, digamos, servicios que buscan de nosotros. Pero, una solicitud de fiscalización y también una solicitud de comparendo, de conciliación, todo eso lo pueden hacer a través del portal web, usando su clave única. Entonces, acá es súper importante poder llamar a nuestros usuarios que entren a la página y que puedan hacer estos trámites, que son los más importantes para nosotros, a través de ellas, sin perjuicio que hay otros trámites que también se puedan hacer en la página. Ciertamente hay que destacar un hecho, la Dirección del Trabajo es uno de los servicios que no cerró en ningún momento del año. Así es, no cerraron. Es así. Bueno, a propósito de una de estas demandas, que es la de solicitudes de comparendos, de venimientos, ¿cierto? ¿Cómo funciona el Centro de Conciliación y Mediación en Magallanes? Que hemos sabido que, a nivel general, resulta bastante importante cuando los trabajadores, por ejemplo, plantean temas de deudas, de finiquitos. ¿Cómo ha funcionado eso? Sí, durante el año 2020 hicimos 1.700 comparendos o conciliaciones. Nosotros lo llamamos previamente tal como conciliaciones, pero la gente lo conoce como comparendos en Magallanes y en específico también, por supuesto, en este Centro de Conciliación y Mediación que se radica aquí en la ciudad de Punta Arenas. Por pandemia hemos hecho un procedimiento especial que tiene que ver con un procedimiento que hemos denominado remoto a través de correo electrónico que estamos cada vez perfeccionando de tal forma de que sea más útil y que llegue efectivamente a nuestros usuarios. Nosotros también como Dirección del Trabajo tuvimos que modificar nuestros procedimientos. Antes de la pandemia estábamos acostumbrados que la conciliación fuera presencial. ¿Qué significa esto? Que estaba el ex empleador, el ex trabajador y el conciliador reunidos en una sala. Hoy por hoy, por el tema de los aforos, por la necesaria distancia social, eso no es posible. Pero eso no significa que nosotros como Dirección del Trabajo no estemos haciendo nuestro trabajo, todo lo contrario, hemos hecho este buen número también de conciliaciones dentro de la región y por lo tanto vamos a seguir trabajando y perfeccionando este procedimiento de tal forma que sea útil a nuestros usuarios. ¿Y cuáles son las materias que por desacuerdo llegan principalmente a este sistema de conciliación? Sí, sobre todo tiene que ver con el tema de algunos conceptos que están disputados al interior del finiquito que es cierto que se propone al trabajador, al ex trabajador, que tiene que ver sobre todo con a veces la causal de término de la relación laboral, algunos temas que se deben, por ejemplo, eventuales indemnizaciones por término de contrato o la indemnización por años de servicio, etc. Entonces, esos normalmente son los temas que se ven ahí y la Dirección del Trabajo ayuda a que este ex trabajador pueda recuperar estos montos y no sea necesaria la concurrencia tribunal. Última cosa, por favor. ¿Hay alguna manera de mejorar lo siguiente? Hemos visto largas filas de personas que acudan a notaría con los finiquitos para hacer el trámite que corresponde y en algún minuto tuvimos varias notarías cerradas en Punta Arenas y eso produjo, la verdad, una situación muy en coma, con filas enormes. ¿De qué manera se puede mejorar, a lo mejor no corresponde a la Dirección del Trabajo de Notaría, pero sí los trámites para que sea más rápido y más efectivo? Sí, a ver, nosotros como Dirección del Trabajo también, igual que las notarías, somos ministro de fe para el hecho del finiquito. Es decir, nosotros podemos certificar la concurrencia y la existencia de este finiquito. Nosotros tenemos ahí dos vías para hacerlo, presencialmente, especialmente la Dirección Regional donde se habilitó, digamos, un trámite más rápido, más expedito en las mismas oficinas de la Dirección Regional, pero también acá llamar a los usuarios a que usen nuestro canal remoto porque nosotros tenemos a disposición un finiquito que es completamente electrónico, que tiene poder liberatorio, igual que el finiquito que se realiza en las notarías y que nace a proposición, en este caso, del ex empleador. Él es el que tiene que iniciar el trámite, le llega al ex trabajador a través de mi DT y se le avisa a través de un correo electrónico. El trabajador puede aceptar o rechazar esta propuesta de finiquito y en definitiva, y esto es súper importante, que a través de un convenio que nosotros tenemos con la Tesorería General de la República, efectivamente se realiza el pago, o sea, se transfieren los montos a la cuenta que el trabajador haya determinado para ello y con eso damos certeza también en definitiva del pago de estos haberes adecuados. ¿Existe el mecanismo? A lo mejor falta que se conozca, que se use. Sí, o sea, de hecho, este mecanismo partió también en el 2019 y el año pasado, en términos generales, a nivel de todo el país, se realizaron 40.630 finiquitos. Así que también invitamos acá a la comunidad de Magallanes a que pueda usar este servicio que está disponible a través del portal MiDT. Hay un convenio en Ciernes con la Universidad de Magallanes, ¿de qué se trata? Sí, estamos muy contentos de poder suscribir el día martes este convenio con la Universidad de Magallanes, que es súper importante destacar que ellos forman parte de nuestro Consejo Tripartito Regional de Usuarios, que es una instancia que la Dirección del Trabajo tiene de diálogo social, es decir, un centro donde se pueden reunir trabajadores, empleadores, organizaciones sindicales y también universidades a conversar del trabajo que quieren, de cómo mejoramos las relaciones laborales, de cómo llevamos buenas prácticas a las empresas, a los sindicatos, y esto está liderado por nuestra dirección regional. En ese sentido, la Universidad de Magallanes participa activamente y aquí este martes vamos a firmar un convenio donde nosotros como Dirección del Trabajo nos comprometemos a entregar capacitación, orientación a sus estudiantes, que es algo que nos interesa muchísimo porque los estudiantes de la Universidad de Magallanes son futuros profesionales y esperamos que ellos puedan utilizar las herramientas que le otorga la Dirección del Trabajo dentro de sus futuros empleos y con esto velar por el cumplimiento de la legislación laboral. Muchas gracias, Lilia Jerez, Directora Nacional del Trabajo, que nos acompaña en esta entrevista aquí en las noticias de ITV. ¿Hay actividades durante todos estos días, reuniones con usuarios, con gente relacionada? Sí, mañana nos vamos a juntar con sindicatos de NAP, también con representantes de empleadores, por supuesto también con nuestros funcionarios y funcionarias, esperamos poder visitar también a la señora Intendenta, así que estamos muy contentos de poder estar acá en esta región. Además que tiene familia en la región, está visitándola. Sí, también tengo familia muy querida, unos tíos acá, así que vengo a esta región desde muy pequeña, así que le tengo especial cariño a la región de Magallanes. Qué bueno, pues bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato para contarles, entre otras cosas, el banco de materiales que propone el Serviu para hacer arreglos en las casas. Ya hay novedades con eso, volvemos. Pensando en renovar espacios, en Sánchez y Sánchez contamos con gran stock de muebles. En nuestra renovada y amplia sección de muebles, podrás encontrar mesas de centro, de arrimo, bancas, sillas, bares, muebles de cocina, roperos y mucho más. Todo lo que buscas, lo encuentras en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. Zona Franca te quiere ver bien. Zona Franca te quiere ver bien. De a poco vuelve el deporte, ahora que estamos en fase 3. Insistimos, siempre con cuidado hay que hacerlo. Pero bueno, le vamos a mostrar lo que fue un campeonato de voleibol que se disputó durante este fin de semana. Ya esta semana, ganadores en varones, los innombrables en damas, bichotas. Ya esta semana, con el ingreso a fase 3, se empieza a notar que distintas disciplinas deportivas comienzan a volver a las prácticas. Ya el jueves, la natación y las grimas sean lo suyo. Pero este sábado, se realizó un torneo de voleibol en la cancha Carlos Fischer, en donde llegaron competidores de Punta Arenas para ver acción tras un largo tiempo. El torneo, en esencia, fue una iniciativa producto de que, en efecto, pasamos de fase 2 a fase 3. Ya terminamos la cuarentena fin de semana. Entonces, decidimos replicar o responder al gran esfuerzo que habían hecho los jóvenes desde enero a marzo, haciendo esta organización, haciéndolo jugar, partícipes y también retribuir algunos clubes que estaban compitiendo en un torneo virtual que estamos desarrollando con fondos de gobierno regional. Desde la asociación, hacen un balance positivo del torneo realizado, en el cual tuvo como campeones al equipo de los innombrables, por parte de los hombres y por parte de las mujeres, a bichotas. Había sido complicado en fase 2, habíamos hecho, de hecho hicimos un esfuerzo, bueno, en el Comité de Deportistas de Magallana, con Eduardo Franchino y otros gestores ahí del Club Deportivo Español, en esencia, y logramos tener éxito producto que, después de un trabajo aproximado de dos meses, y en conjunto con IND y también con MINDEP, MINSAL logró aprobar la autorización, autorizó la reapertura del gimnasio fiscal, por ello el día jueves iniciaron natación y también esgrima, y nosotros vamos a hacer lo propio esta semana, a partir del lunes 22, con el voleibol y también con el handball. La asociación de voleibol de Punta Arenas ya mañana comenzará con actividades en el gimnasio fiscal, junto con el handball, en este retorno paulatino a las actividades deportivas en la región de Magallanes. Bueno, y cómo viene la búsqueda activa de casos de coronavirus para mañana 22 de marzo, se lo mostramos enseguida a través de la gráfica, se va a concentrar bastante en Puerto Natales. La toma de PCR, este lunes 22 de marzo en Puerto Natales, en Rotary Club, Plaza de Armas, ubicado en calle Arturo Prat, número 15, de 9.30 a 12.30 horas, con 25 personas como cupo en ese lugar. Pero no es lo único, porque también en Puerto Natales estarán tomando PCR en la Plaza O'Higgins, de 9.30 a 12.30 horas, con cupo para 80 personas. Y también en Puerto Natales, pero en la tarde, desde las 2 y media en adelante, van a estar tomando PCR en Cardenal Silva Enríquez, Campo de Hielo, Juan Pablo II, Eduardo Frei Junta, número 24, esto en calle Romanato, 1686. ¿Qué pasa en el resto de las comunas? Puerto Williams, por ejemplo, la toma de PCR va a ser en la sala de uso múltiple de 10 a 12 horas. Eso se ubica en calle Yelcho, número 180. Punta Arenas, la capital regional, tendrá toma de PCR solamente en un lugar mañana, en la Plaza Muñoz Gamero, a contar de las 9.30, cupo para 200 personas. Y finalmente, por venir, va a haber toma de muestras para examen PCR en la sucursal del Banco Estado, que está ubicada allí en calle Bernardo Filippi, 265, entre las 8.45 de la mañana y las 11 horas, con cupo para 50 personas. Hay que recordar que esta es una campaña para personas asintomáticas y que permite detectar tempranamente contagios de coronavirus entre quienes no han mostrado síntomas. Así que ahí estaban los datos para que usted acuda también a esta toma de muestras de PCR. Bueno, hasta el 30 de marzo se extendió la posibilidad de postular a la tarjeta de materiales. Se trata de un beneficio del Ministerio de la Vivienda para hacer arreglos en las techumbres de las casas. Hasta el 30 de marzo se extenderá el plazo para postular al beneficio estatal que entrega el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Tarjeta Banco de Materiales, que otorga una gift card con un monto de dinero para comprar artículos para reparar techos y canaletas de las viviendas y así recibir de mejor forma la temporada invernal. Bueno, el banco de materiales es una gift card que se da a los vecinos y ya pueden postular. Las postulaciones se hacen a través de un prestador de servicio, que no hay que hacer la postulación. El prestador de servicio lo pueden buscar en la página Facebook, Servio Magallanes del Face. Ahí está el listado de prestadores. Uno se debe contactar con estos prestadores quienes hacen la presentación de los proyectos al Ministerio. Este beneficio se traduce en una gift card para la reparación de techos, techumbres y canaletas. Se otorga por un valor de 40 UFs en total, las que se dividen en 37 UFs para materiales y 3 UFs para la mano de obra. Ahí los vecinos no tienen que hacer ningún trámite y hacen la postulación. Está abierto, invitamos a toda la comunidad para que ya se pueda sumar. El año pasado tuvimos una muy buena llegada sobre el tema. Así que están abiertas todo este mes la postulación para que puedan ser todos poder desarrollarla. Sí importante, el prestador, porque es el que presenta el proyecto. Este beneficio se puede utilizar en cuatro oportunidades al año, ya sea en el mismo comercio o en algún otro inscrito. Recordar que se debe enviar fotografía. Aprovecha el tiempo en casa y echa a volar tu imaginación con Sánchez y Sánchez. Contamos con una gran variedad de productos para fomentar tu creatividad. Lápices, blogs, cola con glitter para hacer slime, cerámicas en frío y muchas cosas más que te van a sorprender. Entretente en casa con Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Llegó el verano y la pandemia no nos frena nuestras ganas de recorrer las rutas patagónicas. En San Jorge, líder en neumáticos, te esperamos con los tuyos para renovar tu vehículo. Equipa tu auto con los mejores neumáticos de la temporada, gran variedad y al mejor precio de la región. Visítanos en nuestros locales de Zona Franca, Avenida Bulnes y en nuestro sitio web. San Jorge, 40 años acompañando al conductor magallánico. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. Hoy más que nunca queremos cuidarte. Y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra. Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa, disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Bueno, así terminamos la revisión de las informaciones de este domingo. Mañana, por cierto, como el resto de la semana también, tendremos nuestro informativo al mediodía y el central. Nos vamos con imágenes que captamos en la avenida Costanera. Eso que usted ve allí. Porque todos los fines de semana, desde las 10 y media de la mañana, se está juntando a este grupo de aficionados a las carreras con vehículos a radiocontrol. Son autos a escala, embrazados en modelos reales. Y, bueno, están ellos invitando a la comunidad a participar, a presenciar estas carreras. Un lindo hobby que destacamos hoy en nuestro informativo y también en nuestras imágenes de cierre. Que tengan muy buenas noches. Gracias por ver el video. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentaron ITV, Noticias Central.